Con la instalación de 20 cámaras de videovigilancia en la avenida Condor Canqui, la Municipalidad Distrital de La Esperanza junto a la Policía podrán captar las incidencias en los diferentes sectores e intervenir lo más pronto posible. La colocación de las cámaras se da después de un año. Sé que esto va a ser de mucha utilidad, sobre todo para la policía, porque al tener todas estas imágenes ahí en los videos, va a permitir que ellos puedan llegar a estas personas que delinquen. Y también es importante porque en esta avenida principal, la avenida Condor Canqui, lo que fue la Panamericana, se están instalando un promedio de 12 cámaras a lo largo de toda esta avenida, porque es la avenida según los índices que nos dio la policía, era la avenida donde la mayor cantidad de muertes y también por el tema de accidentes. El burgomaestre manifestó que estas cámaras se vienen instalando en puntos críticos del distrito. Asimismo, agregó que se tiene previsto instalar 40 cámaras más en las próximas semanas. Tengamos lados, tengamos lados, por ejemplo, a la altura del Camal, que también es una zona bastante peligrosa, ahí se han producido muchas muertes, en la zona de Huchanzá, tenemos en la parte baja también el sector Jerusalén. Bueno, todo lo hemos hecho en base a los reportes que nos ha dado la policía en el mapa del delito. Pero solamente son 20, ya nosotros esperamos que el otro proyecto se complemente y poder abarcar una mayor cantidad. Marcelo agregó que la operatividad de las cámaras se dará a inicios del próximo año.